¡Hola! Mi nombre es Alejandro Badido Gómez y vivo en Carolina del Sur. Es un conteo de toda la población que vive en Estados Unidos y se realiza cada 10 años. El censo también es un derecho. Sin emburtar tu rato o el idioma que hables. Todos los adultos y niños debemos ser contados. Esto nos ayuda a tener más cosas en nuestra comunidad. ¡Como escuelas! Desayunos gratis en las escuelas. Clínica de salud para todos. Muchas más cosas. Mi familia y yo ya nos contamos. Te invito a que tú también lo hagas. Todos debemos participar. Recuerda que esta información no se comparte. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.